esta casa es una casa muy bonita esta casa está en portofilo chorro esta casa están pidiendo 199 900 tiene tres cuartos tiene dos baños 2100 pies cuadrados es construida en 2004 tiene garaje doble tiene cerámica en la parte de abajo y carpeta o tapete en la parte de arriba es una unidad cerrada con su piscina con su clubhouse con su su sala de reuniones muy espectacular cualquier duda llamar a sergio jaramillo 2 39 6 45 60 17 estamos para servirle estamos para ayudarle estamos para que usted nos colabore si tiene alguna duda nos llame y nosotros con mucho gusto lo atenderemos es una unidad cerrada espectacularmente bonita estas casas nuestras casas están por fir o por san luz o river park muchas gracias chao